Para cumplir las políticas públicas que nuestra gobernadora nos ha encomendado en cada una de las áreas, está la voluntad política de hacerlo, tenemos el personal, pero aunque parezca mentira, necesitamos de todo esto. Hoy la tecnología nos allana el camino, hoy la tecnología nos da, y como después en la reunión que vamos a tener van a ver algunas de las cosas que vamos a adelantarles, que ya estamos yendo a una administración sin papel, cosa que me acuerdo que hace tres años atrás, en la primera reunión de gabinete, Arabella nos pidió. En todos estos escenarios hemos ido desplegando capacidades diferentes, capacidades específicas para la especificidad de cada uno de los problemas. Junto con eso, decidimos desarrollar la estrategia de mediano y largo plazo, porque esta era la contingencia, el día a día, el frente de batalla cotidiano, pero dijimos, no podemos quedarnos en esto y tenemos que imaginar la provincia futura. Y así lo hicimos en cada uno de los ministerios, tuvimos un equipo para la diaria, para la contingencia, y un equipo que no le importaba si había paro, si no había paro, si había conflicto en algún sector o no, se dedicaba a pensar cómo es la salida para una provincia mejor y para una sociedad mejor. Y por eso armamos el equipo de trabajo más futuro, así le llamamos, ¿no es cierto? Que es, en realidad, un área de capacitación específica para oficios específicos o tareas específicas fuera del ámbito de la administración pública. Nosotros tenemos el IPAP, que es un capacitador fundamentalmente orientado a los trabajadores del Estado. Generamos en Trabajo Más Futuro una herramienta para ir en coordinación con los gremios y con otras instituciones capacitando a nuestros trabajadores y trabajadoras para que pudieran aprovechar, y espero que así sea en el futuro, las oportunidades de desarrollo que estamos generando en otras áreas.